¿Qué me hacía esto? Yo le dije, está bien, pero hácetela con la corneta tuya. Pa' adentro. El guagatón, se fue el chancho. Ya mira guagatón, suavicemos la cosa. Ya, la arma. Mira, ¿qué es lo que es esto? Adina, ¿qué es lo que es? No sé. Una araña con ataque. ¿Qué es lo que es esto? Una araña con hoja, hueón. Vale, hueón. ¿Qué es lo que es esto? No sé. Entonces lo guardo. Pato, ¿qué es lo que es esto? No sé. Entonces lo guardo. Vamos a jugar a la adivinanza. Ya, me encanta la adivinanza, yo seguro a la adivinanza. ¿Te sabía alguna? Sí, pues yo me sé una. ¿Cómo puedes meter dos hoyos en un hoyo? ¿Cómo? Un hoyo. Ya. Muy bien, chino. Muy bien. Guatón, ¿cómo puedes meter siete hoyos en un hoyo? No sé. Métete una flauta en el poto, hueón. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Qué pasó? Cagó la flauta. Ya, chino, vamos a hacer preguntas. Ya, déjame. Yo te hago preguntas a ti y tú me respondes a mí. Tú me haces preguntas y yo te respondo. ¿Por qué repetir lo que hablo yo, hueón? Porque yo soy... Ya, chino. Ya, chino. Vamos a hablar de castellano. Ah, yo soy bueno para eso ya. ¿Para castellano? Sí, dale, mamá. Ok, vamos a hablar de singular y plural. Listo nomás. ¿Tú sabes lo que es singular? No. Yo te enseño, chino. Ya. Singular es uno. Uno. Y plural son... Uno y medio. No. Son dos chinos. Ah, dos chinos. No. Dos cualquier cosa. Allá. Una niña en una ventana. ¿Es singular o es plural? Es una. ¿Qué? Singular. Bien, chino. Eh, te rico el teño que te gasto en día. Rubio y barba blanca. Eh, estuviste comiendo Berlín. Ah, tomala la tintura de pelo que compraste. Mira. Café medio negro. Café claro. La patilla negra. La barba blanca. Capaz que tengas los cocos amarillos. ¡Oye, vato, ven! ¿Qué? ¿Para que sepa ahí? Ya. Todos los de barba somos policías. Guatón, ¿vos no tenéis barba? Agente secreto. Chino, una niña en una ventana es... Singular. Singular. A ver vos si respondí algo decente, mierda. Cinco niñas en una ventana. ¿Qué es eso? Esa hueá es una casa de puta. ¡Ah! Ándate. Ándate, hueón. Orditario, mierda. Hay cabros chicos aquí, hueón. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ¿y si qué es qué tanto? Si las prostitutas, ¿qué es qué tanto? Si vos te hayáis metido ahí viernes, sábado y domingo. Y al final, no me meto en la vida privada tuya. Anda, anda, hace lo que queráis. Pero no le doy la tintura de pelo a las hueonas. Bueno, cabrón, es verdad, yo a veces voy a las casas de prosti, pero voy a buscar placer. En cambio, este va a buscar a la hermana, que es muy diferente de la hueá. Ya, pues, ¿te gustó molestarme? Es verdad, es verdad, mi hermana es prostituta, claro. Se la gana, se la gana. Se la gana con su don. Mi hermana se saca la tienda, está trabajando, hueón, se gana la plata con el monero. Ya, botón. Y sale, hueón, hasta las 3, 4 de la mañana y yo la voy a buscar porque le puede pasar algo. No dejarán de violársela, vamos. Le morir con tu hermana, ¿cuánto cobra tu hermana, cuánto cobra tu hermana, cuánto cobra? Mi hermana cobra 40 lucas. Por 40 lucas, dile a tu hermana que se vaya a lavar el poto. Con esa hueá te cobra 50. Si la hermana del guatón cobra caro, vayan a hablar con mi hermana. Mi hermana, le dicen la farmacia del doctor Simi. ¿Por qué? Tiene lo mismo, pero más barato. Bien, qué ingenioso. Oye, me da raya con vos porque andáis haciendo que tu hermana trabaje de prostituta. Has ganado cuánta plata en tu vida. ¿Y cómo no aguantáis eso? ¿Acaso tu hermana no tiene algún talento? Mi hermana tiene talento de chica, vos. ¿Y qué talento tiene? A los 5 años, bailaba la raja. A los 10 años, cantaba la raja. Y ahora, presta la raja. Mira que soy malo con tu hermana, desgraciado. ¿Y acaso tu hermana no tiene algo peculiar? ¿Tienes aguas de llevo? Ya, vos, oye. Oye, a mí me intrigan las prostitutas. Sí. Porque a mí se me hace que ellas hacen posiciones diferentes. Sí, pues si estudian para eso. ¿En serio? ¿Tenía alguna posición? Mi hermana me enseñó la pose del pingüino. Y cuáles. A mí me lo contuvo. Pone los clientes, le baja los pantalones hasta los tobillos. Ya. Después le baja los calzoncillos hasta los tobillos. Ya. Se pega un cabezazo a la mierda. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Le baja los pantalones hasta los tobillos. Y cuando ya tiene recto el niño. Ya. Y ya le dice, sígueme. Y los guanes, espérame. Un pingüino contra el Sancho. Ya.